Hola, gracias por estar en este nuevo video. En esta ocasión tendremos una muy breve review de esta computadora de la marca Dell Optiplex 7060 con su configuración Core i7 de octava generación y en su formato Small Form Factor de forma reducida. ¡Comencemos! Como lo menciona la ficha técnica, estamos hablando en este caso de un equipo de gama alta. Sí, es un equipo empresarial enfocado principalmente para negocios, pero lo podemos utilizar hoy en día para cualquier o prácticamente cualquier tipo de actividad. Es un equipo bastante potente. Comenzamos rápidamente con las dimensiones. Tenemos una anchura de 9 centímetros, para ser específicos 9.26 centímetros por una altura de 29 centímetros y de profundidad tenemos lo que son 29.2 centímetros. Entonces está realmente pequeño, lo podemos colocar prácticamente en cualquier lugar y tenemos un peso aproximado de 5.3 kilos aproximadamente. Entonces muy práctico. El año de fabricación de este equipo o en el que nació es en el 2 a finales del 2018 y en el transcurso del 2019. Estamos actualmente en el momento de grabar este video en el 2022. Entonces pues aún tiene mucha mucha vida por delante. Continuando con los periféricos, comenzamos aquí con el botón de encendido y aquí tenemos nada más lo que es la serie o el logo aquí de Optiplex 7060. Después tenemos lo que es nuestra unidad de CD y DVD. Esto es opcional. Algunos lo traen, algunos puede que no lo traigan. Así como aquí tenemos opcionalmente lo que es el lector de tarjetas SD. En este caso es solamente aquí trae la bahía, pero no trae el lector. Aquí si le quitamos, no se puede, ¿verdad? Tenemos aquí una entrada de audífonos con o diadema o manos libres. Tenemos dos puertos USB 2.0 y aquí tenemos un puerto USB 3.1 y aquí tenemos un puerto USB, perdón, tipo C. Esto es 3.2. Después ya no tenemos nada más que el diseño, tal como se puede apreciar en el panel, tal cual. Y aquí abajo, en la parte de abajo, tenemos únicamente nuestro sticker con la leyenda Core i7 de octava generación. Eso es lo que tenemos por el frente. Aquí en el costado está totalmente liso y en la parte superior, aquí voy a elevarme un poco, no tenemos absolutamente nada. En el otro lateral, únicamente tenemos aquí las gomitas o patitas para poder utilizarlo de forma horizontal o bien de forma vertical. Aquí en la parte de abajo tenemos también más gomitas. Entonces tenemos dos posiciones, tanto vertical como horizontal. Vaya, parece que me estoy persinando, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte de atrás. Siguiendo con la parte de atrás, aquí nos enfocamos, tenemos lo que es otra entrada aquí de audio. Tenemos la entrada tradicional, tanto para mouse como para teclado, de las tradicionales, de las redonditas. Ya casi no se usan, pero bueno, aquí las tenemos. Tenemos puerto serie, dos puertos DisplayPort y cabe mencionar que en este equipo podemos utilizar dos monitores al mismo tiempo. Así es, podemos proyectar sin necesidad de una tarjeta gráfica, dos proyectores o pantallas, monitores, como le queramos llamar, al mismo tiempo. Tenemos aquí cuatro puertos USB de igual 3.1 y después tenemos dos puertos USB 2.0, puerto Ethernet o RJ45 como lo conozcan y la entrada del cable, la entrada de alimentación. Y eso es todo lo que tenemos. Aquí tenemos el botón de seguro para levantar la tapa. Aquí ya lo tengo colocado en forma horizontal. Voy a quitar la tapa con este botón hacia la derecha. Ahora jalo y listo. Aquí ya tengo la tapa. No tenemos absolutamente nada. La ponemos por aquí para que podamos ver. Aquí tenemos lo que es la fuente de poder o de alimentación que tiene una potencia de 200 watts. Ahí está. Tal vez no te suene mucho, pero es más que suficiente para los aditamentos o componentes que le podemos agregar a este gabinete. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podemos agregarle aquí una tarjeta gráfica de bajo perfil. Lógicamente, pues no tenemos el espacio para una de alto perfil, ¿verdad? Pero bueno, de bajo perfil sin ningún problema. Puedes aquí agregarle una tarjeta Wi-Fi, Bluetooth, lo que tú quieras. Tenemos aquí otro puerto. Y bueno, después aquí tenemos lo que es nuestro ventilador. Este ventilador se supone que ya es mejorado. ¿Y en qué mejora? Bueno, es brushless. Significa que ya no trae engranajes. La mayoría de los ventiladores anteriores venían con engranes y a veces a través del tiempo con el polvo se les acumulaba y hacían un zumbido, ¿verdad? Hacían el zzzz. Ese ruido molesto se supone en teoría que esto ya se solucionó de esta forma. Bueno, después aquí tenemos lo que es el espacio para un disco duro de 3.5. Puede ser disco duro o bien unidad de estado sólido. Si así lo deseas, puedes poner uno grande aquí sin ningún problema. Y vamos aquí a ver por debajo para ver qué tenemos. Voy aquí a girar rápidamente el gabinete. Vamos a quitar aquí estas patitas para poder acceder a la parte de abajo. Aquí las subimos con mucho cuidado, pues son de plástico y son muy frágiles. Siempre hay que tener cuidado al hacer esto. Ahora lo quito y listo. Ya quité la parte frontal. La ponemos por acá y ahora sí tenemos que quitar el seguro. Aquí lo deslizo hacia allá y ahora sí levanto. Si no, sin antes desconectar el cable que está aquí. Ahí está. Ahora sí vamos a levantar y aquí podemos ver, tenemos la conexión de nuestra unidad de CD y DVD. Es todo lo que tenemos. Aquí la ponemos y aquí ya podemos ver lo que son las ranuras de memoria RAM. Actualmente viene con una configuración de 16 GB de memoria RAM. Tenemos cuatro ranuras por cuatro memorias, cada una con 4 GB. Tenemos, como menciono, 16 GB. Pero si tú quieres tal vez más RAM y deseas saber cuánto, bueno, hasta 64 GB puedes ponerle. Cada una de 16 GB de DR4. Lógicamente la frecuencia a 2666 MHz para que así tengas 64 GB de memoria RAM, si así lo deseas. Aquí tenemos una ranura para una unidad de estado sólido en el formato 2280, el tradicional de hoy en día. Y tenemos una capacidad en esta ocasión de 256 GB en M-SATA. Pero bien, tú lo puedes sustituir por un NVMe de mayor velocidad y vaya que te lo recomiendo. A pesar de eso, está súper rápido. Bueno, vamos a verlo ahorita en el funcionamiento. ¿Qué tal? Pero está súper bien. Puedes ponerle aquí uno de 512, de 1 TB, de 2 TB, lo que tú gustes. Y como te menciono, puedes conectarle aquí otra unidad. La montas acá y bueno, aquí está la conexión. Aquí tenemos dos conexiones SATA extras para que puedas conectarle así tus unidades de estado sólido o disco mecánico, lo que a ti mejor te plazca. ¿Sale? Y ya por último aquí mencionamos el audio. Tenemos audio, sí, una pequeña bocina aquí que no es la gran cosa, pero vaya que es suficiente para entender, por ejemplo, videos de YouTube, algunas conferencias, clases tal vez, pero sí necesitamos de micrófono. No tenemos micrófono interno así tal cual, ni tenemos Wi-Fi, ni tenemos Bluetooth. Si lo queremos solucionar, bueno, tal vez podemos utilizar aquí un puerto USB y aquí agregarle una antena Wi-Fi de las que son por USB o bien interna, como tú gustes. Entonces se puede solucionar de una manera muy, muy sencilla. Bueno, esto fue en cuanto a la parte interna de hardware. Vamos al funcionamiento así breve. Aquí ya la tengo totalmente armada con un monitor de 21 pulgadas y mi mouse y mi teclado. Eso ya es lo de menos. Los componentes ya dependen del monitor que tú tengas, etcétera. Vamos a ver aquí el tiempo de encendido. Voy a darle aquí el botonazo. Ahí está. Vamos a ver cuánto demora en arrancar. En lo que arranca te menciono que ya está actualizado el BIOS de este gabinete. Entonces está lo más actual con la configuración más actual, con el Windows más actual. Tenemos Windows 11 y tenemos también lo que es TPM 2.0 y así no necesitamos absolutamente de ningún bypass o alguna configuración, pues es totalmente compatible con Windows 11 sin ningún problema. Aquí ya tenemos, ya arrancó. Vamos a ver así sus características o propiedades de procesador. Aquí podemos ver el procesador. Tenemos un procesador Intel Core i7-8700 a 3.20 GHz. Memoria RAM de 16 GB, expandible a 64 GB. El Windows que tenemos es Windows 11 Pro con la versión 21H2, que es la más actual. Y ahí está. Podemos actualizarlo sin ningún problema. Los procesadores que tenemos o procesadores lógicos, ¿no? Ese es el nombre. Tenemos 12, ¿sí? Anteriormente los procesadores Core i7 venían con 8 hilos de procesamiento. Ahora trae 12 hilos de procesamiento. Más que excelente para las multitareas. Está súper, súper bien. Intel, la gráfica es una Intel UHD Graphics 630. Y ahora, como te menciono, puedes proyectar dos monitores al mismo tiempo. Aquí podemos ver las características del CPU. ¿A cuánto está corriendo? Está totalmente a 0%. La memoria, el disco duro o SSD en este caso, y la GPU. Bueno, aquí vemos en las características que tenemos la velocidad de base 3.19. Los sockets es 1. Los núcleos son 6, ¿sí? Ahora ya son 6. Y con procesadores lógicos 12. 12 procesadores lógicos, como te menciono, para la multitarea está excelente. Es un procesador Intel Core i7. Es el tope de gama en cuanto a los Core i3, Core i5, Core i7. Bueno, ya sabemos que hay Core i9 hoy en día, pero eso ya son otra historia. Como te mencioné en un principio, el video se trata de que sea breve o lo más breve posible, ¿verdad? Pero creo que a pesar de eso ya nos extendimos un poquito. Vamos a hacer aquí unas pruebas así súper rápido de apertura de aplicaciones. No sin antes mencionar que este equipo lo puedes utilizar con Photoshop, Corel, AutoCAD, incluso SolidWorks. Puedes aumentar la memoria RAM, ponerle, por ejemplo, 32 GB de memoria RAM. Y listo, ya puedes utilizar SolidWorks sin ningún problema. Tal vez tener aquí un SSD, un NVMe y listo. Ya no tienes que gastar de más, tal vez, en una tarjeta gráfica. Ahora bien, si tú requieres más gráficos, bueno, puedes agregarle una tarjeta de bajo perfil sin ningún problema. Ya depende de las necesidades, ¿no? Pero así en términos generales, ¿qué te puedo decir? Y el precio, más que nada, al día de hoy ronda alrededor de unos 10,000, entre 10,000 y 13,000 pesos. Ya dependiendo del tiempo de garantía que te ofrezca la tienda, ¿no? El sitio donde tú lo quieras adquirir. Aquí te dejo en la descripción un link donde lo puedes adquirir a un precio, digamos que normal. Buen precio. Ya tú, depende. Tú lo puedes conseguir donde tú quieras. El punto de este video es para que sepas qué tan bueno, qué tan malo es. Creo que no le veo ningún punto malo. El punto malo podría ser que no podemos tener una tarjeta de mayor capacidad o potencia. Pero bueno, ese no es el punto de esto, ¿no? El punto es que sea práctico, pequeño, potente y nada más. Vale la pena, pues, cuando ya no tiene el precio que tenía, cuando es nuevo, ¿no? Como todo va bajando de precio. Pero la potencia, pues, no, no baja. Eso es lo bueno. Ojalá que te sirva. Bueno, vamos a ver aquí, abrir rápidamente así unas aplicaciones. Tenemos aquí la primera, segunda, tercera, reloj, no sé, el paint, el celulador. Todo lo abre súper rápido, ¿no? Algunos procesos puede que demore, pero no, 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 no es el caso. Así lo vamos a cerrar súper rápido todas. Y bueno, así tiene que ser, ¿verdad? Tiene que trabajar súper rápido. Ojalá que este video te sirva si tú estás a punto de adquirir un gabinete y estás pensando tal vez a futuro. Bueno, es un futuro prometedor. Ojalá que te sirva. Si tú ya tienes alguno de estos, déjanoslo en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Qué le harías? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Bueno, se trata de ayudar a los demás. Si te sirvió este video, regálame un like si así lo deseas o un dislike si no te sirvió. Podemos así mejorar continuamente. Saludos cordiales. Saludos cordiales. индивистuos DDRW-3326. Gracias por ver el video.